Listo. Bueno, ya para el registro, comenzamos con el tercer parcial, ¿de acuerdo? La primera semana de este tercer parcial la vamos a dedicar a la caracterización de la determinación social de la salud, pero no como tal, sino desde el punto de vista de las herramientas informáticas que se pueden aplicar a este propósito. Es muy importante tomarlo en cuenta porque probablemente es el aspecto de la salud pública, en mi opinión no es que sea muy cualificada en ese sentido, porque yo no dejo de ser un ingeniero, ¿verdad? Pero durante todos los años en los que yo estuve en el Ministerio de Salud, a la par de personas referentes en este ambiente, ¿verdad? María Isabel Rodríguez, Eduardo Espinoza, gente que realmente, pues el tema de la determinación social son referentes a nivel mundial. Lo tomaron muy en cuenta y lo consideraron, pues la, digamos, el cimiento de todo el sistema de salud pública, ¿verdad? Por supuesto, hay gente que, personas que piensan que no es tan importante o no tiene tanta relevancia, pero definitivamente es un aspecto que hay que abordar. Y las herramientas informáticas que acompañan a esa necesidad, ¿verdad? O a esa característica del sistema de salud, pues son muy, muy relevantes. Y vamos a ver un ejemplo bastante bueno de ese tipo de herramientas que se pudo desarrollar y que, afortunadamente, aunque no tienen tanto protagonismo en la gestión actual, pero siguen vivas, ¿verdad? Todavía, afortunadamente. Muy bien. Aquí, pues es un, es un tema muy político, la verdad. Incluso llega hasta el tema ideológico. Todo, todo, yo no soy, como les decía anteriormente, un especialista en este tema y además ustedes, de hecho, probablemente saben mucho más que yo. Así que, sería más que bienvenido su opinión, sus aportes en este aspecto, porque, como les digo, yo, pues, tangencialmente pude conocer bastante de esto, pero disto mucho de ser un especialista en salud pública y más allá en determinación o determinantes de salud, ¿verdad? Pero, bueno, creo que hay una, digamos, una introducción que es necesario hacer para justificar el esfuerzo que se tiene que hacer a la hora de desarrollar, de implementar herramientas que aborden estos aspectos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué necesitaríamos hacer este tipo de aplicaciones? Que, que al final de cuentas, lo que pretenden no son obtener datos de las enfermedades que padecen las personas o de la solución a esas enfermedades, sino que lo que pretenden es captar datos sobre el contexto social, económico, educativo y para qué sirven desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico o político, pues, bueno, hay dos líneas principales que se adaptan a esta necesidad, ¿verdad? Y vienen de lejos, o sea, en realidad esto no es ninguna novedad de este siglo, sino más bien que viene del siglo pasado, pero, por supuesto, permanecen. La primera visión o enfoque de este problema o de este requerimiento, pues, es el enfoque de los determinantes sociales de la salud, que tiene, pues, su raíz en la epidemiología social anglosajona, ¿verdad? Se trata de ver cómo poder accionar, cómo poder incidir en causas y factores de riesgo que afectan a los individuos. Pues, pues, muy liberal, ¿sí? Manglosajón prácticamente siempre va a ser todo muy liberalista y, por tanto, el individuo y sus libertades, pues, son importantes. Ahora bien, a pesar de que estemos hablando de individuos, nadie cree, nadie debería creer que lo que le pasa a una persona es exclusivamente de su responsabilidad, sino que tiene un montón de factores que, de alguna manera, condicionan la salud que ese individuo tiene a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social general de todo el país en el que vive, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso, obviamente, acaba señalando aspectos estructurales que determinan, por eso se llaman determinantes, la exposición al riesgo de tener algún problema de salud, ¿verdad? De alguna manera, viene de la primera revolución, de los países que ahora son desarrollados, que en su momento venían saliendo de la primera y la segunda revolución industrial y de la segunda guerra mundial, en alguna medida, y la OMS, que es un organismo hiperburócrata, hasta más no poder, que conozco, además, de dentro, pues, por lo menos, sí llegan a tomar en cuenta este enfoque, el otro no, pero este sí, y crean la Comisión de Determinantes Sociales de Salud. Yo les he compartido en el sitio del curso el informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud y es muy importante porque, independientemente de que este enfoque sea, como les decía, muy neoliberal y muy basado en lo que consideran o las circunstancias muy particulares de los países desarrollados, si por primera vez corrobora, señala, con evidencia, porque la OMS no da puntadas sin hilo, si no tiene toda la evidencia posible para poder afirmar algo, jamás van a tirarse a un río sin agua, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, a base de hacer un estudio exhaustivo de, de, bueno, pues, de, ¿cómo decirle? De publicaciones, de revisiones sistemáticas, porque la OMS siempre que hace documentos, lo que hace es eso, ¿verdad? Analiza todas las revisiones sistemáticas de publicaciones y demás, de evidencia científica, y concluyen a partir de ese tipo de análisis lo que publican finalmente como sus informes. Y en ese informe, definitivamente, acaban señalando la evidencia de que las condiciones de vida determinan la manera en la que las personas enferman o permanecen saludables o cómo esas personas, en función de esas condiciones, pues, pueden sanar o pueden morir. También la comisión, pues, incluso propone mejorar dichas condiciones, que menos, ¿verdad? Sería el colmo que no lo hiciera. Y también, bueno, plantea que hay que luchar contra una distribución desigual del poder, del dinero, de los recursos, y que, bueno, pues, que eliminando esas desigualdades, esas injusticias, pues, se puede influir en la salud. Qué bonito, ¿verdad? Ese es un enfoque sobre esos hechos o esas situaciones que, de alguna manera, influyen, esos determinantes. Pero surge desde Latinoamérica otra visión todavía un poquito más profunda, más ideológica, si se quiere, ¿verdad? De hecho, tiene mucha afinidad con ideologías de izquierda, desde el punto de vista filosófico, por lo menos. Y es el enfoque de la determinación social de la salud. Y ahí, bueno, los que están a favor y en contra de los determinantes o de la determinación, pues, siempre se agarran, ¿verdad? Desde el punto de vista de las discusiones y demás. Pero, bueno, podemos ir a aterrizar esto en que, bueno, el eje central de la determinación social es la transformación de la sociedad. Es decir, va mucho más allá de señalar algunos aspectos que influyen, nada más, ¿verdad? Sino por qué la sociedad, como en su conjunto, o de alguna manera, genera esas condiciones. Y qué bueno que lo que se necesitaría para corregir la falta de salud en una ciudadanía en particular es resolver la correlación inequitativa de esos poderes, de cómo las fuerzas sociales se distribuyen el poder y que así, corrigiendo esas inequidades, pues, se mejoraría la calidad de vida. O sea, básicamente, lo que se necesita es que esas relaciones de poder o la acumulación de capital en la sociedad en determinados sectores de la población se resuelvan para que deje de haber digamos, el material para crear los factores que determinan la salud. ¿Sí? O sea, no se trata solo de incidir en esos factores, sino en lo que produce esos factores. Llegar a una causa todavía más básica. Y quienes de alguna manera defienden este enfoque de la determinación social lo que manifiestan es que donde se debe uno enfocar es en crear políticas, legislación que resuelva la injusticia en el reparto del poder y la capacidad económica. Que si se establecen ese tipo de políticas o ese tipo de de elementos legales que lleguen hasta ese punto se va a incidir positivamente en la salud pública mucho más profundamente, de manera más duradera, más sostenible que hacer actuaciones específicas sobre factores determinantes de salud. ¿Ok? Y yo creo que probablemente tienen bastante razón. Aunque es un esfuerzo todavía más bastante difícil a largo plazo, ¿verdad? y por supuesto pues que no deja de ser complejo de manejar en un estado donde la confrontación a nivel político es muy grande y de alguna manera la visión del estado lamentablemente en El Salvador pues no deja de ser muy cortoplacista. Esa es una opinión muy personal mía, ¿verdad? Al final de cuentas debería haber una planificación a mucho más largo plazo y que fuera respetada por todas las digamos fuerzas políticas del país y no estar empezando de cero prácticamente con cada legislatura. En fin, eso la verdad es que es una opinión como les digo muy personal pero ojalá que en algún momento se pueda hacer. Yo eso como les decía pues es una experiencia que tuve muy buena y yo la agradezco mucho por haber tenido la oportunidad de haber conocido a Jaime Bray a Cristina Laurel a Saúl Franco son gente impresionante que estuvo en las dos gestiones anteriores visitando y dando conferencias sobre eso. Ahora tenemos la suerte de que ambas visiones tanto el enfoque de los determinantes sociales como el enfoque de la determinación social de la salud existe cierta convergencia. Voy a leer un poco esto que ahí está el enlace a mí me gustó mucho porque siempre esa fricción entre ambas enfoques a mí me parecía no es artificial o sea tiene un sustento filosófico importante pero de alguna manera no te puedes quedar conflictuando entre posiciones filosóficas tienes que llegar a converger y a tomar decisiones que en la práctica te permiten ir resolviendo lo que finalmente a la gente le interesa necesita que es tener salud a nadie le interesa tener un filósofo como ministro o ministra ni tampoco le interesa a alguien que sea una persona que simplemente vaya a sacar unos indicadores y ya sino que es una cuestión que tiene que balancear ambas cosas y para ello bueno pues me gustó mucho este artículo que dice que bueno que las dos vertientes de la epidemiología social reconocen la importancia del campo social en interacción con la biología la relación con la pobreza las condiciones de trabajo enfermedad como elementos clave del proceso salud y enfermedad y establecen que los procesos sociales macro condicionan los patrones de salud y la enfermedad en lo micro o sea ahí ambas 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 líneas convergen y coinciden y nos permiten trabajar al final de cuentas no solamente se trata de hacer ese tipo de análisis sino incluso bueno incluimos acá lo que lo que todos conocemos como atención primaria de salud y que tiene algunas ventajas que también de alguna manera son necesarios incluir dentro de estos esfuerzos informáticos la primera ventaja de la atención primaria en salud relacionada con la determinación social de la salud es que siempre va a ser mucho más rápida y digamos va a conocer más pronto y se va a adaptar mejor a cualquier cambio que se produzca en la sociedad o sea no es fácil que un hospital de segundo o de tercer nivel se adapte a una situación así en cambio en el primer nivel pues si existe esas posibilidades de conocer cuáles son las circunstancias de la población a la que atienden e intentar adaptar sus recursos hacia esas circunstancias bueno de hecho bueno sí creo que eso sería suficiente luego otra cosa que siempre se defiende mucho cuando se habla de la atención primaria sobre la rentabilidad de esa atención desde el punto de vista del costo de un sistema de salud que de alguna manera priorice o canalice suficientes recursos hacia el primer nivel reduciéndoselos en alguna medida al segundo y al tercer nivel eso siempre es también otra discusión eterna verdad que sobre todo cuando los recursos son escasísimos como en el caso de El Salvador pero desde el punto de vista científico eso está demostrado es mucho más barato atender a las personas en el primer nivel de atención antes de que se enfermen gravemente que tener un primer nivel muy frágil muy escaso y que al final pues acabe habiendo una gran demanda hospitalaria cuya atención es definitivamente más cara y bueno eso lo estamos viendo en la pandemia definitivamente todo el esfuerzo que se hace respecto a la COVID-19 consiste fundamentalmente en detener la propagación del virus a base de actividades que se puedan resolver en el primer nivel de atención como es la vacunación otro punto importantísimo es que en el primer nivel de atención sí se pueden hacer actividades multisectoriales promoción de la salud atención preventiva y bueno algunos elementos que son súper importantes para que a nivel de salud pues haya seguridad ¿verdad? tema de control epidémico resistencia microbiana etcétera etcétera todo esto se hace a nivel de primer nivel de atención y necesita que haya herramientas que lo que lo que lo evidencien ¿verdad? sobre estos elementos sobre estos elementos digamos colaterales que el primer nivel de atención estudia maneja para poder digamos incidir en la salud de la población en la que atiende yo estaba leyendo que en los últimos 20 años 30 años la reducción que ha habido drástica de mortalidad infantil no se ha debido en absoluto a la mejora de los servicios públicos de salud ni privados sino a las actuaciones específicas que se han realizado sobre agua y saneamiento sobre educación sobre crecimiento económico eso es lo que realmente ha reducido la mortalidad infantil la enfermedad primero enfermedad en los en los niños y su mortalidad después entonces vale la pena hacer este esfuerzo en mi opinión bueno no solo mi opinión creo que es una opinión general ahora llegamos a aterricemos un poquito el asunto todo eso está muy bien es teoría de salud pública que ustedes definitivamente conocen mucho mejor que yo a nosotros como ingenieros e ingenieras nos llegó la gestión de María Isabel Rodríguez con esta visión y nos dijo necesitamos herramientas no me sirve hablar paja ni quedarme solamente en la teoría vamos a hacer todo un esfuerzo inmenso en reformar y así se llamó la reforma de salud cómo funciona el ministerio de salud cómo se articulan los establecimientos los niveles de los establecimientos entre sí y necesitamos herramientas que de alguna manera nos ayuden nos guíen para ver si efectivamente estos esfuerzos van a tener éxito o tienen el impacto que esperamos que tengan según se evidencian diferentes estudios y diferentes ensayos y demás nos pusieron a pensar a lo bruto porque no había nada de eso bueno estamos hablando también del año 2011 2010 2011 y y no 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 teníamos absolutamente nada de hecho lo que había informatizado en el primer nivel de atención era prácticamente nada si a lo sumo tenían una computadora la dirección de los establecimientos o la administración en el primer nivel nada más quizá el seguro social pues si tenía un poquito más ¿verdad? ya habían empezado a informatizar la farmacia por ejemplo y las citas pero siempre vinculadas al tema administrativo no tanto desde el punto de vista de la atención así que nos pusieron en un buen desafío pero bueno ahí ya van a ver qué es lo que se hizo ¿verdad? este tipo de herramientas de atención primaria en salud son lo que hacen es producir datos en la parte más elemental o más profunda del sistema de información son datos de las condiciones de vida de la gente ¿ok? y desde el punto de vista de cómo se ven estas herramientas o dónde se ubican estas herramientas en la pirámide de sistemas de información definitivamente son herramientas de tipo operativo ¿ok? las manejan los promotores de salud las manejan doctores y doctoras enfermeras enfermeros en el primer nivel de atención son totalmente operativas capturan datos desde ese punto de vista ahora y normalmente ese tipo de datos las mismas aplicaciones para no tener que digamos que suelen trabajar incluso en muchos lugares de manera aislada porque no hay condiciones de tener grandes despliegues de telecomunicaciones entonces muchas veces toda la información está en una tablet o en un teléfono o en una computadora laptop y desde ese dispositivo pues hay que proveer herramientas para que la persona usuaria de esas aplicaciones pueda tomar decisiones sobre sus actividades diarias o su planificación así que también hay cierta parte de nivel táctico ¿sí? por las características propias del primer nivel de atención claro si te me estás diciendo el primer nivel de atención de Suecia no pero no estamos en Suecia estamos en El Salvador ok en el primer nivel de Suecia definitivamente son puramente operativas y tienen otras herramientas para que las personas del primer nivel puedan ver ya procesadas los datos que se recogieron ok con otras herramientas no con las que están usando pero en el caso de El Salvador hay que hacer un mix ¿de acuerdo? de hecho al final incluso en todo lo que se producían las herramientas de nivel estratégico que pudieran permitir explotar toda esta información eventualmente es fácil hacer que se puedan visualizar desde un punto de vista estratégico a nivel regional a nivel nacional como vamos a ver dentro de un ratito ok pero normalmente en este momento de hecho ya siguen manteniéndose afortunadamente la capacidad estratégica pero normalmente se aprovecha estos datos desde el punto de vista estratégico con herramientas como el ETAF ok ya son herramientas de nivel inteligencia de negocios ahora las personas que desarrollaron esto son quienes mejor pueden explicar qué es lo que se hizo ok a mí siempre me gustaría tenerlos aquí pero las circunstancias no nos favorecen mucho en ese sentido quizá en algún momento afortunadamente ellas y ellos pues trabajaron arduamente y produjeron también algunos materiales que nos van a permitir poder apreciar todo ese esfuerzo y que como les digo pues no no es mío desde el punto de vista práctico yo solamente tuve el honor de acompañarles en la orientación y en el desarrollo pero es mejor que los escuchemos a ellos así que les voy a poner un videito de la experiencia que tuvo el Ministerio de Salud utilizando este tipo de herramientas y luego vamos a ver esa herramienta funcionando en la vida real les voy a quitar la presentación solo me confirman que escuchan que escuchan el video por aquello de que el Zoom esté haciendo cosas raras ok tengan todos muy buenos días escucharon el video por favor me confirman si Carlos chévere gracias vaya pues ahí vamos mi nombre es René Oswaldo Hernández Cruz este hace cuatro meses tomé las riendas de la dirección de tecnología de esta Secretaría de Estado este video valga la aclaración él es René un compañero nuestro y cuando yo tuve que renunciar ¿verdad? él asumió bueno ya estaba ahí permeando a ver cómo se lograba colocar como director fue el primer director de la gestión actual sí pero él solamente él no participó mucho en este asunto pero las personas que le continúan sí son realmente los protagonistas del desarrollo y la implementación de esta herramienta como pueden visualizar tengo un grupo técnico que ellos pues al inicio de todo este evento que ha tenido todos estos años son los procreadores de toda esa tecnología que estamos manejando y que ahora vamos a presentar en datos generales desde el primero de julio a la fecha pues estamos teniendo ya que liderar algo sobre este tipo de herramientas en el país siguiendo por favor pues como dije dirección de tecnología de información todo esto va integrado al final en un componente que tenemos y a nivel de casa presidencial manejamos para tener un archivo único electrónico y aparte de esto y se integra con el CIO este nuestro país y la cobertura del sistema de salud contamos con 6.5 millones de habitantes en 262 municipios contamos con 30 hospitales del primero y segundo nivel con 539 ecos de dichos familiares en 185 municipios y en total tenemos 935 establecimientos de salud la prestación del servicio de salud en el salvador está enmarcado y partido en un 80% lo que es el mensal y un 20% en el seguro social este tema es importante y aquí es donde yo les mencionaba de que entrarían mis compañeros para ir clasificando y según las preguntas que van realizándose pues ellos van a tener la opción de contestarles tengan muy buenos días mi nombre es Sonia Maribel Piana soy la jefa de la unidad de sistemas de información y me acompaña pues el equipo con el que hemos trabajado todo este proyecto Genera María Victoria López analista programador que ha hecho el desarrollo web del sistema de información de ficha familiar y el ingeniero Samuel Mengíbal él es analista programador también pero de la parte para dispositivos móviles y nos ha trabajado toda la aplicación de móvil para la ficha familiar vamos a ver cuándo cuándo iniciamos con todo este proyecto bueno para el año 2009 se hizo una reforma de salud en nuestro país donde se colocó como guía el derecho humano a la salud y se han venido realizando pues acciones para fortalecer el sistema de salud público con estas acciones lo que lo que se hizo en ese momento fue ver las brechas que se tenían para el acceso a la salud y se se enfocó en que se iba a trabajar en atención primaria de salud impulsando pues un modelo de atención que tiene como base la salud de la persona la salud familiar y comunitaria todo este modelo de atención pues fue muy fuerte y toda la parte de los establecimientos de salud pues fueron abarcando pues más territorio entonces en toda esa extensión y mejora y acercamiento al primer nivel de atención a la población se inició con un fortalecimiento de 100 municipios los cuales eran los demás alta pobreza en estos municipios se instalaron los equipos comunitarios de salud familiar los cuales eran conformados por un médico general un técnico de enfermería promotores de salud y cada eco tenía como su responsabilidad 600 familias a las que ascribían en promedio en las zonas rurales y 1800 familias en las zonas urbanas el modelo prácticamente como podemos ver acá en este gráfico la atención está centrada en la persona en las relaciones familiares que se tienen y en la comunidad con toda la parte de las determinantes sociales tenemos los equipos comunitarios de salud familiar que en algunos se fortalecieron como equipos especializados donde se daban las atenciones ya de una medicina familiar y y medicina especializada se trabaja en micro redes las micro redes están formadas por uno o más establecimientos de salud a los cuales si un establecimiento de salud no puede refiere a este paciente si no tiene esa prestación del servicio que el paciente necesita referido a uno de mayor complejidad y así es donde se va formando toda la red del sistema nacional de salud iniciamos igual que Costa Rica como una ficha familiar el funcionamiento de estos ecos pues exigen adcripción de las familias al modelo de atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario siendo la ficha familiar un formulario inicialmente en papel que se utilizaba para el levantamiento o la actualización de la información necesaria para recopilar la cual permite que el eco realice análisis de vulnerabilidad y seguimiento a las personas y familias según los riesgos entre algunas de las variables que se recopilan en la ficha familiar tenemos con respecto a la familia está la información general de la familia vivienda la ubicación geográfica patrimonio las amenazas servicios básicos agua luz presencia de vectores y mascotas en cuanto a los integrantes a la persona datos generales de la persona su educación economía salud sexual dispensarización y otras variables en nuestra primera ficha tenía 93 variables que recogían toda esta información que les he explicado y actualmente tenemos una ficha familiar con 78 variables nuestra sustento legal pues la ley del sistema nacional integrado de salud dice que el sistema debe establecer un modelo de atención centrado en la persona en la familia el entorno laboral y la comunidad con enfoque de derecho humano y bien común este modelo pues es el que sustenta toda la atención primaria en salud asegurando la atención continua dice el acceso permanente progresivo y universal a los servicios de salud integral y de calidad en función del perfil epidemiológico y la determinante de la salud en el con este nuevo gobierno también tenemos dentro del plan busca plan la estrategia uno organización y funcionamiento del sistema nacional de salud en el uno dos funcionamiento del sistema nacional de salud explica sobre el modelo de atención los niveles de atención y específicamente en el primer nivel de atención dice que los equipos de salud familiar como estrategia del primer nivel de atención estarán integrados en un nuevo tipo de establecimiento el cual contará con los recursos humanos insumos tecnología e instalaciones necesarias para entregar las prestaciones definidas y actuará bajo la coordinación y supervisión de los distritos o áreas sanitarias que a su vez dependerá técnica y administrativamente de las regiones sanitarias correspondientes quizás un poco de historia como hemos venido evolucionando en el tiempo inició la reforma en el año 2009 para el 2010 se hizo el levantamiento de la ficha familiar en forma manual eran formularios en papel luego igual que explicaba en Costa Rica también se hacía una posterior digitación se contrató bastante personal para digitación y teníamos ya nuestro sistema de información de ficha familiar que era web y sigue siendo por ahorita manejamos siempre el sistema web ahí se digitaba posteriormente para el 2014 en julio iniciamos un proyecto donde pues decíamos no podemos continuar en papel y luego digitación porque esto es muy caro la información está desactualizada y la idea es que la ficha por lo menos se hiciera su levantamiento su actualización una vez al año y lo cual no lo pudimos lograr entonces empezamos el desarrollo de una aplicación móvil para tabletas y que fuera desconectada porque en nuestro caso pues no alcanzaban los recursos financieros para ponerle hacerlo de una forma conectada para el año 2015 se elaboró la la CIF APP para dispositivos móviles se hizo la formación de 320 facilitadores para el uso de la aplicación también 1200 recursos humanos de los equipos comunitarios de salud familiar fueron capacitados en el uso de la aplicación en el año 2016 logramos que la CIF APP recogiera datos de 56 municipios eran 172 ecofamiliares los que ya utilizaban la aplicación los beneficiados en ese momento fueron 672 mil que eran aproximadamente de 158 mil familias en el año 2007 la CIF APP ya la teníamos en 70 municipios 247 ecofamiliares en el año 2018 la CIF APP estaba ya en los 187 municipios 539 equipos comunitarios que ya utilizaban la aplicación total de familias fueron 411 mil 40 familias y se continuaba siempre con la formación de los facilitadores y la formación del equipo comunitario de salud al menos uno o dos representantes de los equipos comunitarios de salud familiar hoy en el año 2009 pues cada vez se ha ido ingresando y desarrollando módulos a la ficha familiar como tenemos seguimiento a la dispensarización seguimiento a la evolución familiar el ciclo vital y las crisis familiares el por qué cambiamos de papel a la ficha a la aplicación móvil teníamos que para levantar la información de un equipo comunitario en papel el equipo se tardaba 6 meses cuando ya hicimos el cambio los equipos comunitarios para escribir a toda su población se tardan de dos a dos meses y medio también tenemos que para la visita familiar y hacer el levantamiento de la ficha por cada familia se tardaban en papel de 45 a 60 minutos y ya con la ficha familiar en la aplicación móvil se tardan de 20 a 25 minutos durante el proceso de levantamiento y actualización de la ficha familiar en papel el eco pues no brindaba ninguna otra atención sino que dejaban ya el tiempo esos seis meses eran destinados solamente para la actualización y no daban otro tipo de atención a la población adscrita con la ficha familiar en aplicación móvil los equipos comunitarios pueden hacer la actualización o el levantamiento y pueden seguir dando sus actividades de atención a la población cuando se utilizaba la ficha no me faltó tranquila había necesidad de con la ficha papel había necesidad de contratar personal externo para que le digitara esa esa información que levantaba el personal sanitario en cambio ya con la app es el propio personal que hace la visita familiar el que recopila la información luego esa información como está desconectada viajan a un establecimiento de salud donde tenemos unos tenemos access point y es ahí donde se hace la sincronización allá al servidor central y pasamos de una información desactualizada a una información actualizada más en tiempo real bueno les continuará Vicky con la presentación ya de cómo es cómo se trabaja ya con la publicación de la piso familiar buenos días a todos continuando con la presentación ya entraremos un poco en lo que es la CIPP aquí está de forma gráfica cómo cómo es la metodología para la sincronización de los datos de los datos porque como sabemos el mayor reto que teníamos para desarrollar esta aplicación era que no tenemos conexión con las tabletas así que lo que se hace es los equipos comunitarios tienen un mínimo de tres tabletas asignadas según el número de promotores que posean trabajan en esas tabletas de forma sin conexión actualizando y registrando los diferentes módulos luego por lo menos una vez al mes se movilizan a una unidad especializada o intermedia que posee instalado el AP donde se conectan a la red del CIPP y hacen la sincronización de los datos al servidor central en ese mismo momento aprovechan para sincronizar las tabletas entre sí de esa forma ya todas las tabletas quedan con la misma información y el servidor central ya tiene también la información de los datos anteriores que fueron recolectados luego tenemos acá ya una pantalla con los diferentes módulos que posee la CIPP ahí tenemos que tiene el de ficha familiar dispensarización el seguimiento de mujeres de 15 a 59 años el familiograma la evolución de la familia el mapa sanitario migraciones la verificación de datos el módulo de sincronización reportes y el de configuración bien la ficha familiar es una herramienta que facilita a la comunidad y a los equipos comunitarios de salud familiar la identificación de la determinación social de la salud y los principales problemas de la comunidad para la elaboración que es los adjetivos primordiales de un análisis de situación de salud integral llamado ACES este permite incidir en ello por medio de un plan de acción el cual es elaborado en corresponsabilidad con la comunidad e intersectorialidad por medio de la planificación participativa y participación social en salud esta es la pantalla principal del módulo de ficha familiar ahí tenemos la opción de crear una nueva ficha buscar una ficha familiar buscar un integrante por experiente clínico o una búsqueda por zona luego al hacer el ingreso de una ficha familiar esta es la pantalla principal aquí vemos que está un listado de los integrantes que pertenecen a ese grupo familiar y abajo a una serie de iconos que lo que tienen es agrupadas las variables de familia y de vivienda ahí tenemos lo que es la información general información de vivienda el icono que sirve para georreferenciar la vivienda lo que es patrimonio amenaza vectores mascotas etc luego tenemos acá igual que para el registro de las variables de familia y vivienda hay el registro de las variables de salud individuales para la persona esa es la pantalla principal y aquí de igual forma están agrupadas las variables de salud y de datos generales para un integrante de familia y tenemos datos generales educación economía salud sexual otras variables y la dispensarización bien luego tenemos el módulo de dispensarización que es utilizado para el registro de las atenciones integrales que recibe cada persona adscrita al modelo de atención así como la identificación de enfermedades no transmisibles los tipos de cáncer priorizados tipos de discapacidad y los registros de diferentes factores de riesgos individuales que puede poseer la persona estos factores los hemos dividido en factores de riesgo para niños menores de 5 años niños entre 5 y 10 años para personas mayores de 10 años embarazadas y las de riesgo reproductivo preconcepcional acá tenemos la pantalla principal para el módulo de dispensarización tenemos la opción de buscar una ficha dispensarial o consultar la programación este es el ejemplo de la pantallita para la ficha electrónica de seguimiento de la dispensarización ahí vemos que están los datos generales de la persona están programadas las atenciones las que ya se le dieron y las próximas a tener luego tenemos como se ve la consulta de programación esta la utilizan los recursos aquí ven la programación de toda su población en rojo aparecen aquellas personas que por una u otra razón su visita ha sido la fecha de su visita ya pasó y no le han dado el seguimiento y en verde son las que tienen su fecha de próxima visita vigente luego tenemos el módulo de seguimiento a las mujeres de 15 a 59 años esta es una herramienta que facilita al personal de los ECO realizar la detección de precoz de embarazo captación de usuarias el programa de planificación familiar detección de mujeres para tamizaje de cáncer de cervix y cáncer de mama identificación de riesgos individuales para realizar una referencia oportuna a la consulta preconcepcional o de alto riesgo reproductivo además orienta al personal de salud sobre las acciones a tomar considerando la situación específica de cada mujer las cuales son mostradas de forma automática por la aplicación cuando el personal de salud completa con la usuaria las variables que requiere el módulo esta es la pantalla principal del módulo aquí tenemos la opción que dice sin seguimiento que es para visualizar a todas aquellas mujeres que aún no se les está dando un seguimiento y consultar la programación de aquellas que ya se tienen aplicadas luego tenemos acá como se ve una ficha de captación de mujeres de igual forma están sus datos generales y los seguimientos que se le han dado o los próximos a tener este es un ejemplo de cómo aparecen las acciones a tomar una vez que los recursos con la usuaria han completado el formulario de captación de mujeres acá tenemos cómo se ve la programación de las mismas de igual forma están en rojo aquellas que por una razón su fecha ya venció y no se le ha dado su seguimiento programado y en verde las que están con fecha vigente acá le cederé la palabra a mi compañero que continuará con los demás módulos ok el módulo de evolución de la familia es un módulo también de la aplicación en el cual se dan digamos el seguimiento a la familia con el fin de de que la aplicación cuando ya se han llenado todas las variables le genere o le clasifique un riesgo más bien de vulnerabilidad a la familia existe un algoritmo en la aplicación que con base a los porcentajes que se han definido por los médicos ese algoritmo le calcula le asignen el riesgo de vulnerabilidad a la familia la siguiente por favor este es la pantalla principal se tiene para buscar a la familia o consultar un seguimiento es un ejemplo de cómo se ve la pantalla principal del seguimiento de una familia pone el jefe la ficha familiar el riesgo que la aplicación esté ya clasificado con base a todo los seguimientos y las variables de la familia tenemos los problemas familiares que se han identificado puede ser un desmembramiento puede ser por ejemplo que la familia cocina dentro de la vivienda que tiene un riesgo por exposición digamos algún riesgo ambiental la fecha que se le dio el seguimiento el problema que se identificó y la medida que se tomó con la familia ahí se 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 da digamos una medida se pone de acuerdo el personal médico con la familia para poder salir de ese digamos problema o de ese riesgo en el cual la familia está el estado del seguimiento si se logró solucionar el problema o si todavía está en proceso la siguiente por aquí está como como los módulos anteriores se muestra siempre una consulta de programación para que el personal de salud pueda tener la disposición y poder ver cuáles familias tienen que ir están pendientes de ir a visitar y las que ya visitaron aunque ya hayan visitado una familia pero con la aplicación les clasifica un riesgo y con base a ese riesgo hay un periodo para volver a visitar a la familia digamos dos cuatro seis meses dependiendo el riesgo esos colores van cambiando cuando ha pasado ese tiempo y eso le indica al personal de salud para que vaya de nuevo a visitar a la familia el módulo de mapa sanitario bueno en el mapa como se captura la posición GPS geográfica de todas las viviendas en el mapa comenzamos ya a mapear a ver en marcadores toda la información que se necesite la siguiente esta pantalla por ejemplo aquí se identifica donde está el establecimiento donde está el EEC es el marcador que ustedes pueden ver ahí y el módulo este módulo tiene para poder mapear los riesgos de las familias tenemos un módulo de materno infantil y de todas las variables en general veamos la siguiente aquí se puede ver la familia con bajo riesgo se pone un marcador verde y muestra en la pantalla digamos al tocar un marcador la información desde aquí el personal de salud puede navegar hasta hasta la ficha familiar en la siguiente el mapeo de nuevas embarazadas cuando el personal de salud capta una nueva embarazada la ingresa en su variable le pone que está embarazada actualmente y cuando viene el mapa automáticamente le muestra aquí a esa embarazada para que le comience a dar seguimiento la siguiente por favor este aquí comienza el promotor o el personal de salud a dar el seguimiento el nombre ya lo pone la aplicación la dirección también el riesgo el médico lo pone en qué riesgo está clasifica ese embarazo pregunta a la usuaria la fecha de última regla y da a aceptar para para este ya guardarla con ese riesgo la siguiente por favor aquí hay un ejemplo de que se ha guardado con riesgo riesgo alto una a una a una embarazada la siguiente por favor todo el mapa es para darle el seguimiento el embarazada de riesgo alto la aplicación le calcula ya digamos la fecha una fecha probable de parto con base a la fecha de última regla y la edad gestacional esta información para que el personal de salud esté pendiente de los seguimientos que tiene que darle a la embarazada la siguiente una vez que finaliza el embarazo se muestran las mujeres que están en puerperio ya sea porque han tenido un aborto o porque el embarazo el nacimiento del bebé la siguiente y la muestra la información de la de la de la puerpera pone la la fecha real que que fue el parto si es que fue el parto si fuera por un por un aborto ahí diría fecha del aborto y el tipo de parto que fue si fue institucional si fue la vivienda o si fue comunitario siguiente en el mapa también se pueden dar el seguimiento a los niños menores de un año la siguiente y también se puede dar se pueden visualizar todas las variables que se han recogido en la ficha familiar ya sea de de vivienda o individuales de la persona si se quiere ver aquí podemos ver en el mapa por ejemplo las personas que fuman las personas que saben leer y escribir si tienen alguna discapacidad etcétera absolutamente todas las variables se pueden se pueden visualizar desde aquí ahí hay un ejemplo de tipo de discapacidad la siguiente por favor luego tenemos el módulo de familiograma que lo que hace es que bueno al personal de salud le sirva este módulo para poder tener un dibujo de la estructura de la familia para poder hacerse una imagen rápida de cómo está organizada estructurada de la familia la siguiente este formulario este es un ejemplo de formulario de cómo se llena o cómo se se arman digamos los parentescos para que después la aplicación le haga el dibujo se pregunta quién es el responsable del hogar si vive la madre de esa persona en el hogar si vive el padre y si y si en esa familia vive la pareja constituida con la pareja constituida se van armando los hijos también también se le pregunta si ha tenido una expareja si con esa expareja ha tenido hijos y para que posteriormente este se arme el dibujito la siguiente aquí tenemos un ejemplo pequeño de una familia nuclear en este caso este el jefe de la familia de 63 años con su con su pareja de 57 años ellos no están casados la línea discontinua significa que que solo están acompañados y tienen un hijo de 25 años que también en esa vivienda vive su pareja de 23 años que este también solamente están acompañados si hubieran hijos con expareja ahí se dibujan y ya pone digamos un panorama así para que el personal de salud pueda ver cómo está estructurada la familia es importante también mencionar que todo este esfuerzo se ha trabajado en en coordinación con casa presidencial porque desde el año 2014 siempre para la gestión del sistema de protección universal nos integramos con ellos homologamos variables de la ficha familiar que tenía el registro único de participantes y ya lo integramos con nuestra ficha familiar entonces desde el 2016 ya está la ficha pues nuestra integrada y se utiliza esa información también para dar los beneficios sociales a la población madureña este año logramos hacer la integración también de a nivel de expediente clínico para ir identificando a las personas con nuestro sistema también de expediente clínico electrónico para ya lo tenemos también integrado aquí y pues esto sería nuestra presentación muchas gracias bueno como lo vieron eso lo divertido es verlo en una tablet o en un teléfono funcionando pero realmente es poderoso Alexandra quizá nos puede contar qué tal ahora cómo van si lo siguen usando yo creo que sí por lo menos es lo que estoy viendo en el shift y lo vamos a ver ahorita es que hay datos del 2021 así que es una herramienta súper potente en manos del primer nivel de atención para poderle dar un seguimiento a toda la población que atiende como como lo ves tú Alexandra que estás ahí dentro aún se está utilizando no ha habido modificación hasta lo último que supe sí se sigue utilizando igual otra herramienta pero como todos también hay cambios y todo vamos a esperar si continúan las cosas igual o qué verdad sí bueno yo creo que a estas alturas ya de la gestión no extrañaría que hubiera cambios radicales por lo menos ya están a mediados de la gestión difícilmente por ahí te voy es la hora de comer de hambriento claro bueno lo que hemos visto en el video básicamente es la función operativa y también táctica de la ficha familiar una aplicación para dispositivos móviles que originalmente no era una aplicación para dispositivos móviles nada que ver sino que era un puro encuesta en papel horrible pero no había otra manera de pasarla y bueno pues como vieron es un montón o sea ver en un mapa pónganse los zapatos del promotor de salud o de la doctora o el doctor del equipo comunitario salud familiar y tienes que saber a qué embarazadas tienes que atender quiénes están en riesgo qué niños están vacunados cómo están si tienes personas con enfermedades crónicas no transmisibles teniendo todo eso en tus manos definitivamente puedes dar muchísima mejor atención que sin tener ¿verdad? ahora por cierto creo que la aplicación está en el play ficha familiar se llama ahí está mira todavía todavía sigue en el play claro es una aplicación que está hecha y está publicada para que se descargue se instalen las herramientas de las tablets de los promotores de salud del ministerio de salud yo la tengo instalada en mi teléfono también pero requiere o sea no está hecha para que el público en general la utilice pero aquí está ¿verdad? ahora el complemento de esta ficha pues es el sistema de información de ficha familiar que está aquí sif.sales.gov.sb el enlace lo tienen también en el sitio web del curso y realmente da un panorama que a mi a mi modo de ver digamos la ilusión que teníamos todos y todas con ella es que llegase a extenderse a todo el salvador y tuviéramos un panorama completísimo en este momento no es así en este momento pues está circunscrita a los municipios a los equipos comunitarios de salud familiar que funcionan entonces en esas zonas geográficas se puede tener información muy valiosa a nivel estratégico pero no es posible extrapolarla desde el punto de vista formal a nivel nacional ni a nivel ni departamental ni regional porque no se tiene una cobertura completa ojalá en algún momento pues se rescate eso y se pueda esforzar en este momento pues claramente es suficiente con que se sostenga yo la verdad es que no se puede pedir mucho más en estas circunstancias más con la pandemia y todo pero con la aplicación de ficha familiar por lo menos en esos lugares podemos obtener información verdaderamente potente lo que mencionó Sonia al final de hecho llamó mucho la atención de casa presidencial y no solo de casa presidencial sino de otros digamos cooperantes porque el personal de salud al final de cuentas estaba tomando datos realmente importantísimos para orientar toda la atención que la ciudadanía eventualmente podía ser sujeta de parte del Estado incluso más allá desde el punto de vista censal prácticamente le estábamos ahorrando un montón de trabajo a la digestión incluso pero bueno la cosa es que donde sí cuajó y de hecho mucho del financiamiento para comprar todos esos dispositivos vino de casa presidencial de la Secretaría de Técnica de Planificación de la Presidencia a cambio de datos eso es polémico yo lo mencioné cuando estuvimos viendo el tema de legislación en salud porque estamos hablando de que son datos de las personas de sus condiciones de vida de sus capacidades económicas de sus circunstancias sociales que eventualmente se toman en el marco de la salud en el marco de recibir una atención de salud más oportuna más eficaz pero de repente acaban siendo utilizadas para otros fines entonces es polémico que se haga ese trasvase de datos de una institución a otra la ley de acceso a la información pública nos lo permitía según los análisis jurídicos que se hicieron pero para mi gusto particular yo siempre pensé que debía obtenerse de la familia una autorización expresa para hacer eso sin esa autorización realmente estábamos cometiendo algún tipo de ilegalidad eso a nuestras autoridades no les importó mucho y ellos procedieron a intercambiar datos a cambio de equipos y pues las personas que eran atendidas por los subsidios que concedían los diferentes programas de la Secretaría Técnica de la Presidencia pues los recibían no los dejaban de recibir a partir de la información que captaban a través de esta aplicación entonces es complicado y vale la pena que se lo comente ahora veamos un poco cómo funciona la ficha familiar o por lo menos la interfaz web de la ficha familiar para que ustedes vean lo que tienen lo voy a recargar porque a veces se expira la sesión listo lo que aquí por supuesto las personas pueden ingresar al sistema quienes tienen clave este es un sistema casi cerrado por suerte quizá ha pasado un poquito desapercibido pero sigue abierta la consulta de toda la información sin señalar personas por supuesto toda la información personal que da parte pero si nos permite poder ver cómo está la población por sexo y edad en determinados lugares datos de la mujer de edad fértil y otros grupos variables de familia vivienda ahora vamos a ver en detalle cada uno la tenencia de mascotas y de integrantes de familia veamos un ejemplo de cada de cada quien vale de población esto sí es muy importante que tengan en cuenta si lo van a usar que barre todos los datos que se tienen entonces si ustedes por ejemplo aquí quieren seleccionar y que te dé toda la población de todo el país se va a tardar un montón ok cuanto más concreten la información menos tarde entonces por ejemplo si yo quiero ver la población de no lo voy a seleccionar por seguridad sino que lo voy a seleccionar por departamento población de aguachapán puedo seleccionar un municipio un municipio en particular que se yo apaneca y no voy a seleccionar ningún eco solo tengo un eco de hecho le genero el informe vale tengo que seleccionar todos los ecos de acuerdo entonces me va a generar la población por sexualidad para ese municipio de la población que está cubierta ok se puede tardar un ratito esperemos que lo termine uno puede es importante conocer que los equipos comunitarios de salud familiar se distribuyen en diferentes áreas y cada una de esas áreas puede tener también zonas urbanas o zonas rurales ok se tarda cuando calcula población aquí tenemos población por sexualidad de todo el municipio de apaneca en este caso de nuevo insistirles vale vale la pena pensar si todo el municipio realmente está cubierto por ecos o no ok para que eso sea realmente digamos representativo ok suficientemente representativo cuando uno saca una tablita de estas la puedes mandar a una baja de cálculo ver un grafiquito ok y ya con eso te sirve bastante o le sirve le sirve mucho al personal para poder sacar datos de cara a presentar informes etc veamos por ejemplo otra cosa vamos a ver detenencia de mascotas y vamos a ir en orden de complejidad por ejemplo veamos siempre en occidente vámonos para sonsonate queco pues por ejemplo este hola disculpe que le interrumpa no sé si ahorita ah perdón yo no veía la pantalla pero si la veo la ves si si gracias gracias por avisarme por cualquier cosa porque a veces me pongo a hablar ok como pueden ver en el área en la unidad comunitaria es el familiar de Caluco poder seleccionar las áreas rurales urbanas y las zonas en las que se distribuye el eco en este caso es una unidad comunitaria entonces no tiene zonas si fuera un eco sí ok vamos a ver aquí están todas las zonas y aquí vienen todas las mascotas que tienen esas familias verdad veamos algo más interesante poco a poco en las cosas que son más interesantes para mi gusto por ejemplo con la mujer vamos a ver de la región metropolitana se hace norte todos los cantones a ver que tenemos aquí aquí por ejemplo puede haber poquito cubierto verdad solamente aguilares paisnal y nejapa lo ideal en este caso pues sería tener cubierta todas las personas que viven en la zona urbana del área metropolitana aquí faltaría mucho pero bueno tenemos una idea bastante clara de cómo obtenemos a nuestra población femenina ok vamos a ver algunos datos de las variables de familia y vivienda y de integrantes de familia que son los más interesantes de todos veamos por variables de familia y vivienda vamos a seleccionar por ejemplo un establecimiento en particular voy a ir a a ver si va si es un sonate y que se yo busquemos Cuyahual voy a seleccionar es imprescindible seleccionar el año de captura de la ficha familiar las fichas familiares se están actualizando todo el rato de manera permanente pero se vinculan con el año en el que esta información es capturada como cierre aquí tenemos datos de esta del 2010 cuando se pasó en físico como la ficha familiar cambia también cambia la cantidad o el tipo de variables que se tenían en cada uno de los años ok aquí podemos seleccionar una variable cualquiera vean que tenemos información súper súper importante elegió un pueblo indígena yo les recomiendo que entren y las vean por ejemplo seleccionemos digamos la cocina cocina dentro de la vivienda ok y voy a marcar todo quiero ver si cocina o no cocina el total de población listo entonces aquí puedo ver de toda la población aquí puedo estar seguro de que se cubre de que se cubre toda la población cuya gualo es una zona rural y bueno pues vemos toda la población que tenemos aquí y quienes tienen cocina dentro de la vivienda y quienes no ahora lo más interesante aquí eventualmente es contrastar esta variable con otra vamos a desmarcar todos y vamos a decir quienes cocinan dentro de la vivienda y vamos a buscar por ejemplo antes tenía otro material quiero ver este ¿qué tipo de combustible utiliza para cocinar? todos eso es bien importante porque si tú tienes la cocina dentro de tu casa y cocinas con leña como es la gran mayoría fíjense qué diferencia de los que cocinan con gas que digamos sería lo más común en zonas urbanas a la gente que cocina con leña la predisposición que puede tener esta población a tener enfermedades respiratorias es enorme solo por el hecho de estar expuestos al humo entonces esto le da insumos para tomar decisiones importantes a quienes atienden definitivamente y también por supuesto en alto nivel acuérdense que si lo van a usar después que en este caso se trata de marcar una de las opciones si marcan todas desaparece para poder cruzar solamente se puede marcar una opción y luego seleccionas la otra variable que eventualmente puede tener alguna correlación puede ser interesante si vamos a ver último ejemplo de las variables de integrantes de familia igual vamos a hacer por ejemplo vamos a ir siempre a occidente vamos a escoger y seleccionamos el año 2021 y vemos que variables tenemos de integrantes de familia hay cosas verdaderamente importantes sobre todo por ejemplo el tema de estudios si tiene trabajo remunerado o no temas de planificación familiar de estado nutricional y ya de enfermedades por ejemplo si tenemos enfermedades crónicas por ejemplo seleccionemos si padece enfermedades crónicas y voy a marcar todos y voy a generar un informe entonces aquí tenemos todas las enfermedades crónicas o de las que no tienen enfermedades crónicas pero si vemos la población que tiene enfermedades crónicas en este establecimiento en este eco ahora eventualmente me interesaría deducir algo igual cruzando voy a desmarcar todos voy a marcar por ejemplo la enfermedad renal crónica y puedo cruzar por ejemplo si toma medicamentos para la enfermedad renal crónica o si es atendido para eso marcar todo en el informe entonces podemos ver que no son muchas personas en este lugar que tengan enfermedad renal crónica pero de las que hay tenemos más personas que no están siendo tratadas y que por tanto se van a agravar y van a acabar teniendo problemas y necesitando hacerse diálisis que las que sí eventualmente pueden tener algún tratamiento veamos otra otra opción por ejemplo aquí hemos podido cruzar la enfermedad renal crónica con las variables generales de salud pero también podemos utilizar para cruzar las variables que habíamos visto anteriormente entonces seleccionamos por ejemplo variables de familia y vivienda y qué sé yo por ejemplo veamos el tema del abastecimiento de agua que también puede tener algún tipo de influencia en cómo la persona toma agua y eventualmente los compuestos químicos sobre todo agrotóxicos pueden eventualmente tener algún tipo de incidencia en la enfermedad renal crónica como fue demostrado ¿sí? a lo mejor en Tascuilulan pues no hay digamos plantaciones tan grandes vamos a vamos a buscar otro otro lugar más representativo para hacer ese estudio por ejemplo en la para podemos seleccionar el Sibase y Zambi y por ejemplo Tecoluca o también podríamos irnos a Usulután zonas con mucho cañal donde se utilizan muchísimos agrotóxicos veamos ok bueno afortunadamente aquí no tenemos mucho problema casi todo el mundo en Tecoluca quiero ver la unidad comunitaria Tecoluca pero veamos por ejemplo en San Nicolás Lempa o en Santa Cruz Purrillo mucho más rural ¿verdad? aquí en San Nicolás prácticamente no hay abastecimiento de anda pero sí hay un poquito de buen abastecimiento de cañería aunque no sea propiamente seguramente es de una junta de agua ¿verdad? pero también tenemos bastante gente que se abastece de pozo ok eventualmente podríamos ver con podríamos comparar abrir otra ventana y con las con la variable de voy a duplicar aquí podemos agarrar este mismo establecimiento la para San Vicente estábamos viendo San Nicolás Lempa en el 2021 voy a seleccionar dentro de lo que es abastecimiento de agua que sea de pozo y lo voy a cruzar con el tratamiento que eventualmente hace el agua del agua para ver el riesgo que pueden tener de envenenamiento lo que sea y veo que efectivamente hay muchos que no hay algunas personas que no le dan ningún tratamiento se la toman del pozo directamente y otros que las tratan con lejía puriagua por lo menos ya están un poco mejor tendrían aquí ya ellos podrían ir a ver estas personas para que por lo menos tomen algún tipo de acción otras personas pues tienen suerte y dinero como para poder comprar agua envasada eso es lo que se puede hacer con el SIF a alto nivel como ven es divertidísimo y súper potente para poder tomar decisiones a todos los niveles y bueno pues eso es un poco lo que ustedes eventualmente tendrían que esperar o que decidir en el caso de que quieran o tengan la responsabilidad de implementar algunas herramientas informáticas para el primer nivel de atención para investigar o identificar determinantes sociales de la salud y llegar eventualmente incluso más allá ¿verdad? hacia incidir en políticas públicas o en legislación que realmente vaya un poco acorde a reducir las inequidades y que bueno progresen en la determinación social de la salud ¿alguna dudilla? ¿alguna cuestión? ¿todo bien? bien chéverísimo vaya la tarea de esta semana porfa el foro que van a ver ya que hay algo publicado dentro de un ratito se activa participen es evaluado ¿ok? así que allí les espero para que estemos interactuando a través del foro y nos vemos la semana que viene chévere buen provecho gracias gracias hasta luego chévere Gracias.